Realmente los temas que hemos abordado hoy en la sesión de la mañana son temas vitales para nuestra sociedad, donde se ha reparado de forma muy amplia en el cómo resolver todas las problemáticas, en primer lugar las relacionadas con la corrupción, las ilegalidades y por otro lado el tema de la densidad demográfica de nuestro país y cómo abordar desde el punto de vista lo más humanista, equitativo posible y justo además, cómo abordar desde el punto de vista social todos los actores implicados en darle solución, por decirlo de alguna manera, pero siempre y quedó bien claro que es vital también la integración del pueblo, o sea la participación popular que puede apoyar no solo con sus opiniones sino también con sus en la hora de actuar y de viabilizar cualquiera de estas problemáticas que hoy para nadie es un secreto, afecta el buen desenvolvimiento de nuestro desarrollo, amén, de las fuerzas externas que pretenden poner freno al desarrollo de nuestro socialismo, de nuestra sociedad y quizás poner en duda a nivel mundial la credibilidad del socialismo que en Cuba se pretende y se ha luchado desde el 59 por lograr todos esos espacios, todas esas justezas que justamente es lo que ha caracterizado nuestro país, nuestro gobierno y bueno una exhortación por supuesto al pueblo a que forme parte indisoluble de lo que es la gestión gubernamental que está muy enfocada, yo diría que muy bien enfocada a darle solución a todas estas problemáticas que hoy lamentablemente nos golpean. Después que termina un periodo ordinario de sesiones como este que estamos viendo ahora, ¿qué hace un diputado una vez que llega a ese territorio? Sencillamente nosotros somos ahora mismo aquí, somos el pueblo de Cárdenas, somos una representación de Cárdenas en este momento, por tanto cuando regresemos a Cárdenas, obviamente nos incorporamos, nos debemos incorporarnos, formar parte, sugerir, apoyar, irnos, ya vamos inyectados por decirlo de alguna manera de lo que pretende los lineamientos de la política en sí que se genera a nivel central y que bueno la misión nuestra justamente es dar un acompañamiento. un acompañamiento a lo que ya está estructurado partiendo de bueno las nuevas formas de gestión que hay, la autonomía que se ha pretendido, o sea que no es lo mismo que pasa en Cárdenas que puede pasar en otro territorio, o sea hay particularidades que bueno debemos integrar, apoyar, dar ideas. ¡Gracias!